¿Qué tal, Norma? Muy buenos días, Josué. Ya mitad de semana, 14 grados en estos momentos y así comenzamos con un ambiente brumoso, pero cálido por la tarde. Así que a disfrutar del día de hoy. Recuerda hidratarse, salir de casa con la ropa adecuada. Y por la noche, 21 grados, perfecto para hacer ejercicio, actividades al aire libre, también lavar su coche. Esta semana, nada de lluvia. Exactamente, eso se puede aprovechar, pero también hay que cuidarse, porque las casas están frías y afuera el calor. Así es, esos cambios en la temperatura afectan y el fin de semana no se queda igual. Es cierto, es cierto, pero bien, más adelante los detalles, Norma, para los próximos días. Mientras tanto, así arrancamos a esta hora de la mañana. Impermeabilizando. Muy buenos días, gracias, Débores. Un gusto acompañarlos en esta jornada, mitad de semana. Mucha actitud para recibirla y, por supuesto, detalles del pronóstico del tiempo, porque esta semana es inestable. Hay cambios y aquí le tengo los detalles para que nada lo tome por sorpresa. Le cuento lo que sucede en el territorio mexicano durante estas siguientes 24, 48 horas. Continúa este sistema de alta presión, manteniendo el territorio con escasa nubosidad, escasas precipitaciones y, por supuesto, el cielo despejado, que permite que por la mañana se mantenga fresco y por la tarde aumenten las temperaturas. Así que, un poco de todo para todos en estos días. 14 grados, así arrancamos el día de hoy, brumoso, también se mantiene frío ligero, pero ya esto va aumentando hasta los 29 grados por la tarde. Se mantiene cálido, sobre todo, vemos cómo sale el sol, también se mantiene brumoso y por la noche se concluye con 21 grados. Una jornada muy agradable, perfecta para realizar actividades al aire libre, actividades fuera de casa como ejercicio. También aprovecha a lavar su coche durante el día de hoy y estar al pendiente, porque el día de mañana, por si fuera poco y por si le gusta el calor, tenemos de 16 a 32 grados. Van en aumento las temperaturas y solamente para este jueves, porque preste atención, llega el fin de semana y ¿qué nos espera? Vaya planeando, ¿qué va a ser? Pues tenemos este ligero frente que llega a la ciudad y nos trae temperaturas de 16 a 24 grados. Para el día sábado, también de 15 a 23 grados ingresa la humedad, 20% de probabilidad de lluvia, nada muy relevante, pero sí presente en la ciudad. Y a partir del domingo, regresan esas altas temperaturas. Así que usted, precavido con estos cambios importantes que llegan al territorio, porque nuevamente llegamos hasta los 30 grados en el siguiente inicio de semana. Y aquí les estaremos actualizando con estos detalles. Mientras tanto, para puntos del norte, tenemos de 14 a 13 grados como mínima, máximas de 30 grados ya a partir del día de hoy. Anáhuac, Lampasos, Bustamante, también Agualeguas, así se mantiene para esta mitad de semana. Sabinas, Hidalgo, 14 con 30 y esto se sigue elevando para el día de mañana, pero viernes y sábado nuevamente las temperaturas van en descenso. Es ligero, estamos hablando de 25 a 23 grados, no es un cambio muy drástico, pero sí viene este ligero frente y sobre todo de manera matutina y nocturna, se sienta un poco más fresco. Vámonos ahora a otros puntos al sur, precisamente, temperaturas de 14 a 13 como mínima, la máxima se eleva casi hasta los 30 grados. Para China, Cadreita, también Santiago, Galeana y Doctora Arroyo, como lo es comúnmente. Temperaturas un poco más frías por la mañana de 9 a 11 grados, pero se eleva hasta los 26 durante esta tarde. Linares, no se queda atrás, 15, 29 y 32 para el día de mañana. Aproveche, pero recuerde, hidratarse y lo más importante es salir con la ropa adecuada, ropa cómoda para este día jueves, donde se acerca el fin de semana, recordándole que vienen los cambios de 25 a 24 grados. Nada muy importante, pero usted siempre ha precavido y muy atento con detalles y actualizaciones que le estaremos dando. Vámonos ahora con la fase lunar. Actualmente disfrutamos de una luna creciente hasta este sábado, donde le damos la bienvenida a una hermosa luna llena que comienza a las 6 de la mañana con 30 minutos. Antes de irme, quiero recomendarles que el Departamento de Cosméticos de Tiendas del Sol está increíble. Tienen los mejores rubores, delineadores, rimels, paletas de sombras, fijadores, en fin. Hay de todo y de las mejores maricas como Beauty Creations, Maybelline, Revlon, Yuya, L'Oreal. La lista es muy larga. ¿Y qué creen? Del Sol está en plena quincena de la belleza y todos los cosméticos Revlon, Maybelline y Yuya están con el 30% de descuento. Ya lo saben, vayan a su sucursal del Sol favorita y disfruten de las ofertas de la quincena de la belleza. Y para terminar, vean qué bonita blusa me puse para el día de hoy. Por supuesto, es de Tiendas del Sol y con el descuento de las rebajas el precio sale buenísimo. Tan solo me costó 149.90. Dense esa escapada el día de hoy miércoles y aprovechen todos los descuentos que del Sol tiene para ustedes. Que sigan teniendo excelente jornada, un gusto. Y por supuesto, yo lo veo más adelante con más detalles aquí en Telediario. Buenos días. Vamos a estar entregando calendarios y ya están Norma y Lucho. ¡Listos, compañeros! Con compañeros de lujo, por supuesto, en esta plaza. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, Deborah Sandra, Josué y a todos ustedes. Ya bien desayunados, bien cambiados y bien puestos aquí en la Plaza Municipal de Guadalupe. Con nuestro público querido, que vean nada más desde bien tempranito. Ya nos acompañan porque ¿quién no se va a querer llevar uno de estos calendarios? Toda una chulada, ¿verdad? Bueno, el siguiente año espero salir yo, Lucho. Venga, ánimo, porque estamos en miércoles, casi viernes. Así que vamos a estar acá, invitarlos para que vengan, obviamente, con esta dinámica que nos encanta estar cerca del público, Norma. Y ya la primera afortunada en llevarse un calendario. ¿Cuál es su nombre? Guadalupe Flores. Todavía se siente fresco. Aquí estamos todos abrigados, pero ya en la tarde se va a poner mucho más agradable. Claro, perfecto. Le vamos a dar el calendario. Y antes de irnos, a ver, venga con mi amigo el bailarino. A ver, venga, venga, el de la gorra. Ven, ven, amigo, ven. Ven, 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 ven. Ven para acá porque se nos acercó desde muy temprano, mi amigo, a decirnos que nos ve desde las 5 de la mañana. Entonces no quiero dejarlo fuera. A ver, ¿cuál es tu nombre? Guadalupe, invitar al público para que se active y obviamente con todo el ánimo del mundo. Claro, y eso se agradece también que todos nuestros amigos ahí en Guadalupe también, pues, siempre nos ven, nos sintonizan. Y por qué no, confiar en nosotros para que también se lleven su calendario. Ahí lo vamos a esperar entonces un ratito más. Estarán entregando ahí frente a la iglesia, ¿no? Frente al palacio. Sí, al lado está el teatro, ¿no? Sí, sí, sí. Lucho, le mandan saludos a Josué. Saludos a Josué. Saludos para Josué y sus compañeras ahí, Sandra, y esta Débora. Gracias. Muy bien, te están viendo. Muchas gracias. Qué lindos, abrazos a todos. Gente bonita de Guadalupe. Para que vengan porque ya son los últimos calendarios, ¿eh? Entonces, por favor, todos los que están cerca aquí escuchándonos también en radio, vengan para acá. Acá estamos en la Plaza Municipal de Guadalupe. Tanto Norma García como un servidor para que no se queden sin calendario, mi querido Josué. Exactamente. Quienes vayan ahí circulando también, se acercan. Ahí quienes van por el 101.3 de FM escuchándonos, con mucho gusto les tenemos calendarios también. Ahí están, bien, bien animados. Gracias, Lucho. Gracias, Norma. Mostrando el calendario. Al ratito regresamos con ustedes. Saludos. Muy bien. Qué rico, ¿eh? Por ahí, por Guadalupe hay unas tostaditas ahí bien. Ay, deliciosa. De la fila. Con todo el público del telediario. ¡Un saludo al público! ¿Cómo están esta mañana? Aquí no nada más están aquí, también los carros que están pasando nos están saludando y es que tenemos muchos ánimos. Muchas. ¡Adiós! Aquí están, miren, bailando, bailando, porque qué mejor que recibir esta mañana de miércoles, como dice Lucho, casi viernes que bailando, pasándola bien. Y con nuestro público querido que viene por su calendario. ¿Cuál es su nombre? Rosy Castillo. Rosy Castillo viene por su calendario. ¿Dónde lo va a poner? En el refri. En el refri. ¿Y usted cuál es su nombre? La pareja de baile de Lucho del día de hoy. ¿Cuál es su nombre? María Magdalena Gaitán. ¿Y qué baila aparte usted de salsa, latino, qué más? Disco. Ay, Betón. A ver, a ver, un pasito de disco, a ver, a ver, un pasito de disco. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, sí, lo importante es se mover, claro. El camión, le agradecemos bastante, venga la señora que viene, venga, 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 venga. ¿Usted desde dónde nos acompaña aquí en Guadalupe? En la Colonia Nuevo León. Y agarró un camión, ¿cuánto tiempo hizo el camión aproximadamente? Unos 40 minutos. ¡40 minutos! 40 minutos para estar aquí con nosotros, recibiendo su calendario, que no solamente le vamos a dar un calendario, le vamos a dar, este, dos calendarios, y le vamos a autógrafo, a dar el camión de regreso también a la señora, eso. No, claro, para que no pague, pero ahorita no se me vaya, acepto tarjeta. Pero ahora estamos con otra señora Norma. Así es, ¿cuál es su nombre, señora? María del Socorro Badillo. ¿Y de dónde nos acompaña el día de hoy? De, pues, María del 18. ¿Y se viene hasta acá solamente por su calendario? Creo que sí. ¿Así que cuánto se quiere? Desde Cumbres. Hasta Cumbres, Lucho. Mira, el que quiere puede, y aquí estamos. Así que, gracias por acompañarnos en esta mañana con su calendario, le damos dos también, ¿no? A ver, desde Cumbres está muy lejos. Sí, yo... Desde Cumbres está muy lejos, ¿eh? Yo creo que hasta tres le podemos dar a la gente que viene. Entre más lejos, más calendarios. Aquí seguimos con el público de Telediario. ¿Cuál es su nombre? Joaquín García. Y viene también desde dónde. ¿Perdón? ¿De dónde viene? De aquí, Guadalupe. De aquí, Guadalupe. De la Colonia, Jumbo. ¿Estaba trabajando? ¿Hm? ¿Estaba trabajando? No, estoy pensionado ya. ¿Venía ya de su casa nada más por su calendario? Venía de un lado, a la clínica. Ah, perfecto. Pues también, ¿no, Lucho? Para acá porque estaba andando. Excelente. Pues es que de eso se trata. Tenemos mucho tiempo que vemos calendarios, pero los van muy lejos. Y para acá, para Guadalupe, para allá, ¿no? No, de eso se trata también los calendarios, para estar cerca de ustedes, Canal 6, cerca de ti. Sí, claro que sí. A ver, ¿sí? Claro, claro. Y por lo pronto siguen la fila. La verdad, les agradecemos bastante a la gente porque ya nos quedan poquitos calendarios. Traíamos dos cajas, ya nada más nos queda una. Bueno, nos queda menos de una caja. Entonces, se están agotando. Vengan rápido. Aquí vamos a estar esperándolos. Josué, y aquí vienes con un compadre. A ver, ¿cuál es tu nombre, amigo? Alejandro Martínez. ¿Qué es lo que más te gusta del teledero matutino? Las muchachas. Bueno, pues... Este... No, pero el contenido, oye, el contenido. Desde las cinco de la mañana hasta que se acaba con Luis Carlos. Perfecto, muy bien. Qué bueno que eres fan del telediario. Y obviamente lo importante es todo, ¿verdad? Ahí está. A ver, venga, 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 venga. ¿Y le gusta cuando bailamos en la mesa y todo o no? Claro que sí, 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 sí me gusta cuando bailan ahí. En la mañana a las seis de la mañana, cinco de la mañana, seis de la mañana. Es un pasecito aquí de baile mientras estamos en vivo. Ahí está, que se activen, claro, que la radio se activen en vivo. Que ahí está, mira, ahí está, en vivo, en vivo. La vueltecita. ¡Ea, ea, ea! ¡Ándate muy bien! ¡Claro! Hay que ponerle sabor a este miércoles para que la semana sea menos pesada, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre, amigo? José Luis. José Luis, perfecto. ¿Te gusta el fútbol? Sí, claro. ¿A quién le vas? Riaos. Riaos, muy bien. Nos robaron, ¿verdad? El domingo. A los Riaos le damos doble también, ¿verdad? A los Riaos le damos doble. Sí, excelente. A ver, ¿quién fue el último campeón de goleo en Monterrey? ¿Campeón de goleo? Pues, este, ya tiene mucho como... ¡Ay, a eso ya no diga entonces que le pregunte lo que sea! ¡Ya no se acuerda! ¡No diga mentiras tampoco, señora! Es broma, es broma. Aquí vamos con una señora. Mira, Norma, ¿cuál es su nombre? Marta Rojas. Marta. Dígame, ¿de dónde nos acompaña? De aquí, de la Azteca. ¿De la Azteca? Ay, las tostadas están muy ricas. Ah, sí, ahí cerca, cerca de las tostadas. A ver si nos... ¿Y ya almorzó? ¿Ya almorzó? Sí, ya almorzó. ¿Qué almorzó? Eh, un machacal. Ay, qué rico, qué rico que nos antojó. Le vamos a dar uno porque nos antojó nada. Te veo bailar con el flaco, ¿eh? ¿Con Luzanía? ¿Y le gusta cómo bailo? ¿Cómo lo ves? Para ver, antes un pasito. A ver, antes un pasito. Un pasito, un pasito. A ver. Eh, eh, eh. Esto, señora. Eh, eh. La vuelta, la vuelta, la vuelta para despertar. ¡Esto! Oigan, traen todo esta mañana. Es más, Lucho, yo creo que también le damos dos, ¿no? Se lleva dos, se lleva dos. Gracias. ¿Y cuál es su nombre? Nuevo León, ¿sabes? ¿Y de dónde viene usted? Ahí está. De Colonia Injonerito Juárez, vuelvo a Nuevo León. Perfecto. Seguimos repartiendo, entonces, los calendarios en esta mañana. Y, bueno, regresaremos aquí, seguiremos nosotros, compañeros. Que tengan excelente miércoles. Oye, Norma, Lucho. Como ven, compañeros, la verdad, la fila está impresionante, ¿eh? Sí, claro. Y eso se agradece, de verdad. Qué bonita gente de Guadalupe. Que, imagínate, van de muchas partes. Está muy grande el municipio. Y van hasta la plaza por su calendario. Exactamente. Muchas gracias, de verdad, ¿eh? Oye, Lucho, pero como que el señor del cubrebocas que está atrás de ti también quiere bailar, Lucho. Sácalo a bailar. Normita, sácalo a bailar, Normita. ¿Quiere bailar? Pues, ¿quiere bailar un guapango? ¿Quiere bailar un guapango? ¿Quiere bailar un guapango con Normita? A ver, quiere bailar un guapango con Normita. ¡Vámonos! A ver, 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 a ver. ¡Ah! Se ha quitado la pochila. Cálmate, bailarina. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, señores, viene el guapango, viene un guapango. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, prepárate, viene el guapango, a ver, viene el guapango, a ver, viene el guapango, bailando. ¿Quiere bailar un guapango? ¿Quiere bailar un guapango? Ahí está, ahí está. Excelente, ¿quiere señor? ¡Ya va a pasar el guapango! ¡Cállate, no! Ya no, ya está la recopera. Pero bueno, muy bien, excelente, muy bien, compañeros. Pues ya vieron ahí cómo, pues, le dejó todo en la pista. ¡No, hombre! Oigan, de verdad, muchas, muchas gracias, porque además de permitirnos informarle que se despierten y se animen con nosotros, eso no tiene menos que no pagarse. Qué bonito, ¿verdad? Despertarse de buen humor. Bien, bailadores todos. Gracias a nuestros amigos de Guadalupe que nos acompañan hoy por sus calendarios. Muy bien, ahí está. Muchísimas gracias. Luchito, normal. Gracias, compañeros. Acá seguimos con la gente de Guadalupe. Gracias, ahí saludos a todos, ahí recibimos con su calendario. Muy bien, nueve con treinta y nueve, vamos. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, amigos de Telediario del Seis. Nos vinimos al primer cuadro de la ciudad de Monterrey, aquí en la explanada de la Plaza Zaragoza, donde, vean ustedes, ya estamos rodeados de gente bonita de Telediario del Seis, todos fieles seguidores de este espacio informativo. Ya quieren su calendario, mi estimada Norma García. Sí, claro que sí, qué emoción. Es un gusto, Yari, estar aquí con el público, como siempre, y cada tarde los podemos ver. Bueno, ustedes nos pueden ver, pero nosotros también queremos verlos a ustedes. Es por eso que los invitamos a que ya se venga bien merendado aquí a la Plaza Zaragoza. Lo esperamos. El clima está perfecto, Yari. Tenemos temperaturas de 27 a 28 grados esta tarde. Y bueno, así que véngase fresquecito. Aquí se puede echar algún snack, merendar aquí con nosotros, platicar. Y bueno, ¿por qué no que nos traiga también, qué, un elotito o qué se te antoja? No, pues una nieve podría ser, o también alguna agua fresca. Pero bueno, nosotros vamos a estar aquí hasta las 6 de la tarde, hasta que se nos acaben los calendarios de Telediario del Seis, con toda esta gente bonita recibiendo el cariño de todos ustedes. Mi gente bonita, un saludo para toda mi gente bonita, ¿eh? Para todos. Que se la pasen súper chido. Y véngase, véngase aquí por su calendario. Aquí los esperamos. ¡Ándale, esto es la actitud, estimados compañeros! Aquí vamos a estar muy al pendiente y en un momento más nos vamos a enlazar nuevamente con ustedes. Saludos al estudio, compañeros. Claro que sí, gracias, Yari, Norma, de verdad que nos encanta esta dinámica de... Ya estamos más que listos aquí en la explanada del Palacio Municipal de Monterrey, porque ya estamos con toda la gente bonita que sintoniza Telediario del Seis, listos por sus calendarios. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Marielena Martínez y andaba pasando por aquí y vi el carrito, de aquí soy, dije yo, ¿eh? Y vengo por mi calendario, perdón. ¿Quiere mandar algún saludo? Quiero mandar un saludo, ya sabe la gente que me conoce, todas las aprecio, no puedo decir exactamente quién, ¿verdad? Pero a todas las les mando un fuerte abrazo y saludos para todos. Oiga, también saludos para Dani Martín y Luisito Cortés. Sí, es cierto, para Luisito. A ver, ¿cuándo se me hace verlo en vivo? ¡Bey! ¡Uy! Para darle un buen abrazo. A ver, Norma García, ¿por quién tenemos por acá? Luisito, ya te están esperando con tu fuerte abrazo, así que te toca en estos siguientes días venir también a entregar este hermoso. Es que vean nada más este calendario. Yo todavía no lo puedo creer, Yari, que nos dieron este honor de nuestro calendario. El 24 no se lo puede perder para que lo pegue, por ejemplo. Buenas tardes. ¿Y dónde va a pegar su calendario? En mi oficina, ahí lo voy a tener. En su oficina para que todos lo vean, ¿verdad? Así a las 5 de la tarde con nosotros también. Así es, ahí lo voy a tener para estar checando todos los días. Excelente. ¿Y quiere mandar algún saludo a algún conductor o a alguien en especial? Pues a todos, a todo lo de telediario. Y quiero mandar saludos a mi esposa que está trabajando, está en trabajo y está en mi familia. Excelente. Le damos su calendario, ¿verdad, Yari? De una vez a todos, a todos los que están aquí con nosotros. ¿Cuál es su nombre? José Alonso. José Alonso, ¿y cuál es su telediario favorito? Pues desde que empieza el noticiero temprano con... Ay, se me olviden los nombres. ¿Josué? Con José y luego sigue la LIC, del de las 12. Bueno, a todos los miro cuando tengo tiempo. Pero pues un saludo para todos ellos. Muchas gracias. Se lleva también esos buenos calendarios, Yari. Yo digo que podemos... Y también hoy es un día muy especial para nosotros, las comunidades indígenas, que hablamos una lengua materna. Hoy es el Día Internacional de la Lengua Materna. ¿Nos puede dar unas palabras? Claro que sí. Megepe, megepe. Es un saludo general en mi lengua materna, en mi jefe. Excelente, oye. Diga, por favor, saludos a Telediario del Seis. Ay, qué gracias, muchas gracias. Un aplauso a todos para el don Alonso. Oiga, don Alonso. Gracias por estar aquí con nosotros, por venir por su calendario. Exactamente. Aquí lo vamos a estar esperando también en unos momentos más. Clarksy, ¿cómo se llama usted? Emilio Teutli. Don Emilio. Sí. He ido pasando por aquí, ¿cómo se enteró? Pilar Tolentino, que está viendo el teléfono ahorita también. Oiga, ¿cuál es la sección favorita de usted? El que vemos a las 5 de la tarde con ustedes. Claro. Las joyas del asfalto. Sí. Oye, Yari, tiene esos fans, ya lo vimos aquí, le han pedido sus fotitos y que si los carros, la sección del viernes, Yari, padrísimo. Aquí tenemos también otros fanáticos de Telediario del Seis, ¿cuál es su nombre? Francisco Javier. Francisco Javier, ¿y cuál es su conductor favorito, su telediario favorito? El de la mañana. El de la mañana. El de la mañana me gusta más. O su sección favorita. Solo las noticias de la mañana. Sobre todo el clima, ¿verdad? No sé, mejor el de Telediario, el conductor. Ok, está bien, se acepta. Oye, sí, es que la verdad, todos los conductores de Telediario, aquí tienen, le damos dos también. Son excelentes, Yari. ¿Y quién más nos acompaña el día de hoy? Qué gusto. Nelly. ¿Y usted, cómo supó que estábamos aquí o por qué vino? Salí de mi trabajo de una junta y dije, llego por mis calendarios. ¿A de aquí soy? De aquí soy, lobo luego. Y es que así le tienen que hacer todos, oigan, si están saliendo del trabajo aquí los esperamos, ¿verdad? Así es, que vengan todos corriendo por sus calendarios porque se acaban. ¿Y algún saludo que quiera mandar? Para toda mi familia y mis compañeros de trabajo. Ay, muy bien, un saludo a todos. Sí, ya voy para la casa. A ver, Marvita le va a entregar sus calendarios. Oye, su calendario, se nos va a hacer su calendario. ¿Cómo se llama usted, señora bonita? Gloria. Doña Gloria, creo que sí, algún saludo que quiera enviar antes de que le entreguemos, antes de que le entreguemos su calendario. Yo le voy a llevar un calendario para mi suegra. ¿Me lleva bien con su suegra? Sí, me llevo muy bien. Mándele un saludo, ¿cómo se llama? Delfina Ortiz. Con mucho cariño. Con mucho cariño para mi suegra, le voy a llevar un calendario. Aquí, lléveselo a su suegra, querida, porque las suegras son como una segunda madre y se lo merecen. Aquí continuamos con la fila, porque todavía es extensa. ¿Cómo se llama usted? Javier Abundis Olvera. Don Javier, ¿cómo se enteró que estábamos aquí? Ahorita venía, es que voy aquí con los banderos, ando mal, lastimado mi dedo. Voy, voy, así lo sabe, por ahí, sí. Y ahorita los vi, aquí, ¿cuándo? Yo sé que era más noche, o sea, temprano, me tocó a mí. Le hacemos entrega de su calendario de telediario del 6. Y antes de despedir, compañeros, a ver, señora bonita, venga, por favor, con nosotros. Oiga, dígale a toda la gente que aquí los estamos esperando. En la Plaza Zaragoza del centro de la ciudad para que vengan por su calendario. Aquí vamos a estar, compañeros. Todavía nos quedan muchos calendarios por entregar de telediario del 6. Volvemos al estudio y vamos a la pausa. ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes nuevamente durante esta jornada mitad de semana con detalles del pronóstico del tiempo para que usted se siga preparando y, sobre todo, disfrutando de estos días que las actividades al aire libre se prestan perfectamente durante esta noche. La noche que se concluye con temperaturas alrededor de los 20, 21 grados para este miércoles y llega el jueves. Para los que les gusta el calor, buenas noticias, ya lo habíamos dicho. Se eleva la temperatura. Si el día de hoy ya sintió el calorcito, bueno, el día de mañana este aumento hasta los 32 grados por la tarde. La mañana todavía es algo fresca, se mantiene templado, pero por la tarde 32 grados como máxima. Y nuevamente llega el descenso en la temperatura por la noche, pero no como lo hemos estado presenciando. 24 grados para concluir este jueves, casi viernes, casi fin de semana. ¿Pero qué cree? Para los que no disfrutan mucho de estas temperaturas altas, bueno, viernes y sábado cambia un poco la situación. Llega este ligero frente frío. Las temperaturas mínimas se mantienen estables, de 14 a 15 grados como mínima, pero las máximas ya se mantienen alrededor de los 23 a 24 grados. Más agradable. Nos despedimos del calor un poco antes de que llegue el domingo y nuevamente llega el calorcito, el cielo despejado. El sol nos acompaña en nuestras actividades y las temperaturas van desde los 28, 32 grados también para el día lunes y martes. Vea nada más lo que tenemos. 34 grados como máximo, así que prepárese protector solar, ropa holgada, ropa clara, cómoda, hidrátase muy bien. Esté al pendiente también de adultos mayores y pequeños, sobre todo si tiene actividades fuera de casa. Y lo más importante, que se mantenga bien informado y al pendiente con detalles meteorológicos que tendremos aquí en Telediario. Yo los saludo desde la Plaza Zaragoza, los veo aquí en un momento más entregándole los calendarios de Telediario del 6, excelente miércoles. Cita aquí a la Plaza Zaragoza en el centro de la ciudad de Monterrey, arrasaron con todos los calendarios mi querida Norma García, así es que, pero el sábado tenemos también una cita. Así es, aquí nos estaremos viendo el día sábado con la programación de Canal 6 para que nos acompañen el aniversario número 56. Yari, qué emoción. Por supuesto, con todo el cariño para nuestro público, aquí los esperamos con mucha actitud, muchos ánimos y deseando que tenga excelente miércoles. Gracias por venir el día de hoy, fue toda una experiencia, Yari, ¿cierto? Claro que sí, gracias a todas las personas que acudieron por su calendario de Telediario del 6, recibimos muchos mensajes, muchas personas mandaron saludos incluso a todos los que están ahí en el estudio, compañeros, y aquí se los hacemos llegar. Gracias por haberse dado cita esta tarde con nosotros. Claro que sí, gracias Yari y Norma, nosotros nos despedimos, mañana los esperamos aquí a las 5 y el sábado ahí en la Plaza Zaragoza. Muy buenas tardes. Es correcto, hasta mañana. Además, Norma García ya está lista con el pronóstico del clima. Muy buenos días, qué gusto acompañarlos en esta mañana mitad de semana y continuamos con detalles del pronóstico del tiempo para que usted siga planeando su jornada. En este día donde arrancamos con temperaturas frías de 5 grados, pero qué cree, cambios que llegan a lo largo del día de hoy hasta los 27. Como máxima, se mantiene ya cálido por la tarde, pero también por la noche llega el descenso hasta los 14 grados. Importante tenerlo en consideración, sobre todo con esa vestimenta cómoda, adecuada para estos cambios que llegan del frío al calor. Y no solamente en esta jornada, sino también a partir de los siguientes días. Vemos cómo se mantienen las temperaturas alrededor de los 30 grados, 29 como máxima también para jueves, viernes y sábado. Y ya nos vamos despidiendo de las temperaturas de un solo dígito. Tendremos más detalles y actualizaciones aquí en Telediario. Mientras tanto, le quiero recordar que Conviva vuela sin gastar mucho, así que viaja este mes a muchísimos destinos saliendo de Laifa con tarifas muy bajas. Compra tus vuelos a los mejores destinos como Cancún, Guadalajara, Hermosillo y muchos más. Así que reserva ahora en vivairobus.com que tengan excelente miércoles. Excelente miércoles, ya mitad de semana y se torna calurosa por la tarde, aunque arrancamos con temperaturas de 5 grados. La máxima es de 27 durante el día de hoy, con un descenso nuevamente hasta los 14 grados. Hay que estar al pendiente con esos cambios de ropa, cambios de temperatura que surgen no solamente el día de hoy, sino también el resto de la semana. Y más adelante yo le cuento todo detalle aquí en Telediario. El día de hoy se torna cálido, muy agradable hasta los 27 grados por la tarde y nuevamente por la noche, 14 grados. Un descenso en la temperatura, pero qué cree, nos acompañan las altas temperaturas jueves, viernes y sábado casi 30 grados. Y yo le tengo todo detalle más adelante aquí en Telediario, no se lo pierda. Muy buenos días, qué gusto estar con ustedes. Miércoles, ya mitad de semana y una semana que hemos estado presenciando con muchos cambios. Y es importante tomar en consideración estos detalles del pronóstico del tiempo, para que usted siga saliendo sin preocupaciones y por supuesto con las recomendaciones debidas por este sistema de alta presión. Que sigue manteniendo el territorio mexicano, escaso de nubosidad, escaso de precipitaciones, cielo despejado, el cual permite que por la mañana se mantenga frío, pero por la tarde sí se torne mucho más cálido. Arrancando precisamente con 5 grados esta mañana, gradualmente aumentando hasta los 27 grados. Así que ya lo sabe, la ropa cómoda, ropa por la mañana un poco más abrigada, ya por la tarde un poco más fresca y por la noche 14 grados, un intermedio entre ambas temperaturas. Y así se mantiene no solamente el día de hoy, sino también este jueves 8, 29 grados. El día viernes también se acerca el fin de semana y el calorcito nos acompaña sobre todo por la tarde viernes y sábado. Las temperaturas mínimas también se mantienen alrededor de los 10 grados, importante tomarlo en consideración. Así como también en puntos del estado de México, Atizapán, 5 con 26 grados. Tlalnepantla, Naucalpan también con estas condiciones, Ecatepec 6 máxima de 27 grados, así se mantiene para este miércoles. Y Puebla no se queda atrás, de 5 a 26 grados, sin lluvia a lo largo de los siguientes días, alrededor de los 28 grados como máxima. Y Turuca también, de 3 a 24 grados, miércoles sin precipitaciones, temperaturas que van en aumento, sobre todo mínimas de 4 grados. Vámonos ahora con la fase lunar, actualmente disfrutamos de una luna creciente. Hasta el día sábado, 24 de febrero, le damos la bienvenida a una hermosa luna llena a las 6 de la mañana con 30 en punto. Que siga teniendo excelente mañana, un gusto estar con ustedes y quédese que hay mucho más aquí en Telediario. Yo la veo más adelante. La semana y se torna calurosa por la tarde, aunque arrancamos con temperaturas de 5 grados, la máxima es de 27 durante el día de hoy, con un descenso nuevamente hasta los 14 grados. Hay que estar al pendiente con esos cambios de ropa, cambios de temperatura que surgen no solamente el día de hoy, sino también el resto de la semana. Y más adelante yo le cuento todo a detalle aquí en Telediario. El vocero del presidente López Obrador, el mariscal de la guerra contra la libertad de expresión, Jesús Ramos. Ramírez, ya está en la lista de Morena para tener fuero. También está el caricaturista, el fisgón, monero de la jornada, consentido, amigazo del presidente. Lo mismo un personaje muy activo en redes sociales llamado Jorge Gómez Naredo. También está en la lista Camino al Fuero, Víctor Hugo Romo, exdelegado en la Miguel Hidalgo, que salió con acusaciones de corrupción. Y ahora es él quien dice que Xochitl Gálvez es corrupta. También con medio pie en el fuero, el hermano de López Obrador, al que le dicen Pepín. El único hermano de López Obrador que no ha salido en video recibiendo clandestinamente sobres amarillos con dinero en efectivo. Hoy Morena definió varios nombres de sus candidatos a diputados y senadores por la vía plurinominal. Es decir, los que no tienen que hacer campaña. Fue una tómbola, un sorteo para diputados quedaron José Ramiro López Obrador, Jesús Ramírez, Víctor Hugo Romo, el tal Naredo. También salió Leónel Godoy, exgobernador de Michoacán, el que le abrió la puerta al crimen organizado de Michoacán. Arquímedes Oseguera, expresidente municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán, quien estuvo dos años preso por secuestro, extorsión y nexos con la delincuencia organizada. Y salió en un video, en una reunión, conservando Gómez Latuta, fundador de la familia michoacana, que está en el penal del altiplano. Este va a ser senador de Morena. Perdón, diputado, porque para el Senado van Rafael Barajas, el fisgón. También el hijo del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Santiago. Toda esta retaíla de impresentables seguramente van a tener fuero el próximo sexenio porque son los que entran casi en automático en los porcentajes de votación que va a tener Morena. Seguro van a entrar. ¿Quiénes no salieron sorteados? Elenita Ponatowska, Paco Ignacio Taibo, Adán Augusto López, Epigmenio Ibarra. Pero su esperanza no está del todo perdida porque si el presidente los quiere en el Congreso, van a quedar en el Congreso porque aún están pendientes de definir. Muy buenos días, qué gusto acompañarnos en esta mañana con detalles del pronóstico del tiempo para que, por supuesto, usted salga de casa bien preparado con lo que nos espera en el territorio mexicano. Le cuento a nivel del país qué sucede. Por ahora, este sistema de alta presión mantiene el territorio con escasa nubosidad, escasas precipitaciones. Y esto persiste no solamente durante esta jornada, sino también a lo largo de las siguientes 24, 48 horas. Así que vean nada más, el día de hoy arrancamos con temperaturas de 5 grados. La máxima se eleva hasta los 27, nuevamente concluyendo con 14 grados. Importante tomarlo en consideración. Y no solamente el día de hoy, ya le decía, el día jueves de 8 a 29 grados. Las temperaturas rondan los 30 grados para esta semana. Viernes y sábado no se quedan atrás. 10 a 29, sábado de 10 a 28 grados. Así que ya lo sabe, la ropa cómoda, ropa adecuada para que salga de casa por la mañana un poco más abrigado. Ya durante la tarde, más ligero con estas condiciones calurosas que se presentan. Y en la noche regresa el descenso en la temperatura que ya le he comentado. Así que importante salir listo de casa, seguirse hidratando, estar al pendiente de adultos mayores y pequeños con estas temperaturas altas que se presentan por la tarde, sobre todo si tiene actividades fuera de casa. Mientras tanto, para puntos del Estado de México, como Ecatepec, 6,27 grados. Nesa, una mínima de 7, máxima de 27. Despejado, soleado, Atizapantla, Nepantla, también Aucalpan, de 5 a 26. Y así persiste en gran parte del territorio. Lo vemos también en puntos del centro. Querétaro, máxima de 27, pero la mínima sigue siendo de 5 grados. Morelia, 9 a 26. Cuernavaca, ya se eleva hasta los 32 grados durante el día de hoy también, para que lo tenga en cuenta. Y nos vamos a otros puntos del país, como lo es Puebla, 5 con 26. Lluvia completamente descartada, no solamente el día de hoy, el resto de la semana. También jueves, viernes y sábado. Y las temperaturas en aumento hasta los 28 grados como máxima. Si hablamos de puntos como lo es Monterrey, 15 a 29. Esta jornada casi se acerca hasta los 30 grados, incluso este jueves, 32. El día viernes, ¿qué cree? Cambia la situación de 16 a 24. Llega un ligero frente, sopla el viento del norte y cambia la temperatura. Nos trae un descenso, así que también hay que estar al pendiente con estos cambios, sobre todo a lo largo de este fin de semana. En Guadalajara de 10 a 29 grados, caluroso a partir del día de hoy. También jueves, viernes y sábado 30 grados. Importante tenerlo en mente, recuerden su vestimenta, hidratándose, preparándose ya desde esta mañana. 5 de la mañana con 36 minutos y ya desayunando, preparándose y sobre todo bien informado. Aquí en Telediario con esto me despido, pero nos vamos a un corte y regresamos con más. Muy buenos días, excelente miércoles, mitad de semana que arranca con 5 grados, pero se torna cálido por la tarde. 27 es la máxima del día de hoy. A disfrutar, pero por el cabido, por supuesto, en la noche regresa este descenso a la temperatura. 14 grados y más adelante más detalles, así que quédense con nosotros aquí en Telediario. Buenos días.